...hablar de la segunda de las macrostructuras precisamente, la que trata de la docencia y la investigación. Y dentro de ella, sobre tres elementos también que deberán centrar nuestro trabajo y nuestra reflexión. Por un lado, la necesidad de ampliar la base del alumnado. Por otro, la necesidad de ampliar y adecuar la oferta académica de la universidad. Y por último, señalar unas líneas de investigación propias de la universidad. La primera de estas cuestiones es que existe ahora un marco cambiante en lo que al alumnado se refiere. Ha sido evidente constatar que la presencia de unos contenidos diferentes y ya no determinados por las fichas ministeriales... ...ha generado unas nuevas expectativas respecto a lo que la universidad, todas las universidades y también la Universidad Europea Miguel de Cervantes... ...podemos aportar a los estudiantes de nuevo ingreso. Pero también a un conjunto nuevo de estudiantes que viene marcado por la voluntad de completar y complementar unos nuevos contenidos y unos nuevos estudios. Pero creo que la reflexión a la que nos enfrentamos es aún de mayor calado. ¿Cómo puede presentar el sistema universitario español a la sociedad su valor regenerativo si es que de verdad creemos que lo tiene? Y me cabe la duda de saber si nos creemos el valor regenerativo de la universidad por un argumento de raíz. En la situación actual de deterioro de las condiciones laborales, todas las universidades de España solicitamos al Ministerio de Educación... ...poder participar de las medidas de subvención de la formación universitaria que el propio Ministerio había propuesto. La respuesta que hemos obtenido es que sólo las universidades públicas pueden ofrecer este servicio. Creo que volvemos a equivocar, y en este sentido, de una forma tan grave que hasta genera desconfianza en el sistema universitario, lo que es servicio con lo que es gestión. La universidad es un servicio público, que eso sí puede tener una gestión pública o privada. Si la Universidad Europea Miguel de Cervantes no puede ofrecer un servicio público a los publicistas de Valladolid, a los ambientólogos de Valladolid, a los licenciados en ciencias de la actividad física y del deporte de Valladolid, por citar sólo tres ejemplos, no es porque esta universidad no haya tenido la voluntad de hacerlo. Esa falta de servicio que podemos ofrecer obedece a que parece que ciertos agentes sociales no terminan de creerse que las universidades sí tenemos un valor de regeneración, independientemente del modelo de gestión que nos gobierne. Pero estas circunstancias no deben ocultar, por otra parte, el hecho de que la oferta de formación complementaria se ha de acercar cada vez más a personas diferentes, de ámbitos más variados y con intereses más diversos. Sin embargo, creo, el crecimiento en la oferta no ha de ir sólo de la mano de una regeneración profesional, de puesta al día, sino también la universidad debe continuar con la oferta de cursos de formación complementaria para la regeneración personal de los individuos. En esta universidad sabemos y creemos que es fundamental que la extensión universitaria recoja esta oferta. Sabemos, porque lo hemos vivido ya en cursos pasados, que no siempre la oferta se ajusta a lo que la demanda espera o que no siempre la demanda encuentra la oferta esperada. Pero es precisamente la tensión entre la incertidumbre del viaje y el paseo lo que nos ayuda a seguir trabajando. El segundo ámbito de reflexión que presenta o se presenta en la macroestructura docente e investigadora de la Declaración de Praga tiene que ver con la adecuación en la oferta de la enseñanza reglada. No cabe duda de que la Universidad Europea Miguel de Cervantes, una vez finalizado el viaje hacia Bolonia con las titulaciones actuales, debe ajustar su oferta reglada del mismo modo que se señalaba hace unos momentos con la oferta formativa no reglada. El servicio público a la sociedad castellana y leonesa que demanda la declaración de Praga no puede ser satisfecho si no hay una adaptación de la oferta a las necesidades reales de esta comunidad autónoma. Y el servicio público supone complementar una oferta educativa que parte de Castilla y de León, pero que trasciende a esta comunidad autónoma. Esta universidad, y en la Consejería de Educación así lo pueden atestiguar, pretende complementar la oferta universitaria y así ampliar el servicio a la comunidad, apostando por titulaciones que respondan de hecho a aquellos factores que demuestren su sostenibilidad y su voluntad de servicio. Factores como el interés general no solo de Castilla y León, sino también de las comunidades autónomas vecinas. Factores como el hecho de que sean titulaciones que complementen al sistema universitario privado de Castilla y León, pero sin afectar al sistema público de Castilla y León. Factores como el hecho de que sean titulaciones que no estén ya presentes en la ciudad de Valladolid. ¿Por qué? Porque la Universidad Europea Miguel de Cervantes pretende que la conformación de su identidad responda al diálogo, al consenso, al espíritu de ese paseo del que hablo. Pero, y aprovecho aquí la presencia del representante de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, para señalar que el espíritu del paseo tiene que servir para transformarnos. No nos sirve pasear por pasear. Todos sabemos que la voluntad de la Consejería en este punto es la misma que la de las universidades de Castilla y León, pero los tiempos de todos y de cada uno de nosotros son diferentes. Hay universidades en Castilla y León que quizás se puedan permitir procrastinar su paseo, o lo puedan entender como un viaje, porque no necesitan de él para transformarse. Pero esta universidad, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, tiene que emprender el paseo cuanto antes para abordar con tiempo y con garantías esa transformación. Porque necesitamos crecer en la oferta para servir mejor a esta sociedad, para ser a partir de lo que ya somos y así poder decidir sobre nuestro futuro. Y entendemos que es esta una reclamación justa, porque la hacemos desde el respeto y la lealtad a la Consejería y a las demás universidades de nuestra comunidad. Porque la hemos hecho siempre a través de los cauces que nos hemos dado en este proceso, sin crear ni ruido ni desconfianza. Porque hemos creído en la armonía y porque hemos entendido que había que confiar en que se atendería con justicia a los que hemos actuado con lealtad y conforme a las normas del juego. El último ámbito de reflexión al que se refiere la Declaración de Praga dentro de esta macrocategoría de docencia e investigación, abre las vías hacia el diseño de aquellos recorridos singulares de investigación institucional que contribuye a la confrontación de los retos que presenta la realidad cambiante del siglo XXI. Nuestra universidad poco a poco ha ido consolidando una trayectoria importante en lo que a la evolución docente de sus profesores se refiere. La formación y el trabajo en nuevas metodologías y con nuevas metodologías es una línea de la que nos preciamos en nuestra universidad. Sin embargo, los resultados de investigación son los que se alcanzan con mayor dificultad. Una mayor dificultad que no debe encontrar justificación desde el mismo momento en que esta universidad ha de contribuir a la mejora social a través de una oferta académica de posgrado que resulte consecuente con las líneas de investigación institucional que podamos diseñar entre todos. A lo largo del curso académico al que ahora damos inicio, en esta universidad hemos de asumir la responsabilidad que es señalar cuáles habrán de ser las líneas de investigación propias que sirvan para proponer en las agencias de acreditación pertinentes, al menos, un posgrado oficial al terminar el curso. Esto va a suponer un esfuerzo, pero sobre todo, un ejercicio de generosidad y de solidaridad por todos los miembros del PDI. Al señalar unas líneas de investigación como prioritarias, apostaremos por una identidad que nos obligará a repensar nuestro estatus como investigadores y a aunar las voluntades en torno a unos núcleos que podamos compartir con otras universidades en nuestra comunidad autónoma y fuera de la misma. Pero ese esfuerzo que estoy pidiendo a los profesores, esa solidaridad investigadora que demando, también es un esfuerzo y debe ser un esfuerzo por parte de otros agentes, empezando por la propia universidad, que habrá de dotarse de los recursos materiales e inmateriales que se entiendan necesarios para el desarrollo de esas líneas de investigación institucional. Un esfuerzo en el que haya empresas e instituciones locales, regionales y nacionales colaborando abiertamente y a quienes agradecemos y reconocemos su decisión.